Perdón, suerte compadre, que gane el mejor. Cancillera número 9, Rancho El Bonita, nos presenta un toro llamado El Pantera. Jefe de Coatzinco, Puebla, es su jinete. Brinden el aplauso a los de Rancho El Bonita. Ahí está muchacho, de ese lado jefe. Tercer bloque, las melenas de la suerte, ¿verdad jefe? Eso, el segundo ejemplar del tercer bloque. Cancillero número 10. Los amigos que viajaron kilómetros y kilómetros, y que les agradecemos que hayan venido. El Compita Rojo de Caldiclán, Rancho, Tierra y Libertad, con el chesvirito para el salvo de Pedregoso, Puebla. Ahí están los muchachos de la mera montaña del estado de Guerrero. Rancho, Tierra y Libertad, acá muchachos. Acá, puro ganadero jovencito. Miren, el de Molita tiene como 8, los de Tierra y Libertad como 18. Sarco es el jinete de Chesvirito, el penúltimo ejemplar de esta tarde. El cancillero número 11, Rancho el Guerrero. Nos presenta un toro llamado La Valleta Oreo. Mancoro de Oaxaca, de su jinete. Brinden el aplauso. Para presentar al último invitado, Rancho San Sebastián, con el devastador y la cotorrita de Garzones Puebla. Brinden el aplauso. Ahí están los muchachos, 12 ganaderías. Allá, allá está los jueces, ¿eh? Allá donde está Benquillo. Allá está los jueces. Allá está, muchachos. Allá está los jueces. Antes de la oración del jinete, la presidenta, algunas palabras. Muy buenas tardes a todos los presentes. Solamente desean que pasen una tarde agradable y en el esfuerzo de varias personas fue posible la realización de este jaripeo o este torneo de ganaderías diferente al año pasado. Pues sean todas y todos bienvenidos. Que se diviertan, que disfruten esta tarde. Muchas gracias. El aplauso para la ciudadana, la presidenta municipal. Con recursos prácticos. Está organizando este torneo. Aquí nada tiene que ver el ayuntamiento. No se toma un solo peso de las arcas municipales. Ella, por iniciativa propia, tiene el torneo de ganaderías, al igual que el año pasado, la convivencia de presidentes municipales. Viene el acto sublime. El acto sublime. Queremos pedirle al pueblo que nos acompañe. Ayer salió un distante lastimado, un compañero jinete. Afortunadamente, no hubo fractura en un torazo en pretal de grapa de eras impresionante. cayó fulminado en panolitas de Guacuapa. Pero qué jugada sorte. Aparatosa. Un torazo. Hoy, la bendición viene del cielo. Por ello, queremos pedirle al público que nos acompañe, despojándose de una gorra, de un sombrero, que le adorme gente jinete. que eres burlador del destino y pescador del peligro. Y que, aferrado, aferrado a tus espuelas, tienes que culminar tu camino y que en cada tarde, en cada tarde y noche, nos brindas espectáculo y emoción. El día de hoy, yo te envío estas palabras a cambio, a cambio de tantas emociones fuertes. Y le queremos pedir al santo patrón Santiago Apóstol en esta tarde de trabajo nos ayude y nos bendiga para regresar con bien a casa donde la familia nos espera con ansia, pero sobre todo, con mucho amor. Señor, los jinetes de este jaripeo, no te pedimos favores especiales. Únicamente, te imploramos valor y destreza para realizar nuestras montas. En cartes serán de triunfo y de gloria para tus hijos, los jinetes caídos, como nuestros hermanos, Octavio García Esquivel, el Gran Tigrito, de Xichila Guerrero, Gustavo Flores, del Charro de San Isidro, Puebla, Edgar Vides Diego, Cuerito de Apatlán, de Morelos, José Javier Marín Jiménez, Gato de Pautla, Luis Alberto Reyes Cabrera, el Gran Cachorro de San Isidro, Puebla, y el Príncipe de las Montas, Enrique Orozco Castillo, mi compita Quique de Coyuca, que fueron seis jinetes de la palomilla, los enviados del infierno de un servidor que lo he pagado bajo tu manto y tu santa protección, Santiago Apóstol, de todo salga bien, que así sea. Amén. Suerte ganaderos, que gane el mejor. El aplauso, y la diana. Sino para vencerlos. De que todo en la vida es una constante lucha por ser mejores cada día y que solo el que persevera alcanza. A pesar de ser un equipo muy joven, ellos tienen muy claro que para llegar a estar entre los grandes solo se puede lograr con dedicación, constancia, respeto y coraje. Pero sobre todo con gran humildad. Dicimos que saben que si se buscan resultados diferentes, no hay que hacer lo que hacen los demás. Por eso, ellos están creando su propio estilo y género musical, esperando llegar al gusto y a lo más profundo de los corazones de todos quienes y escuchan actuar en el escenario. Y volvemos a empezar. ¡Esto nos acabe! ¡Es siempre la tierra! Y como ya está, ¡Como cañonero! ¡Bastártelo para atrás! ¡Vamos hoy! Se transforman en útiles vasijas y hermosas figuras de cerámica. Orgullosamente de la mixteca de la paja oaxaqueña desde la tierra que brilla. Orgullo mixteco 484. ¡Nadio! Te quiero, te quiero a mi lado para sentir que cada noche soñamos por mí por tener y es que tú eres ¡Suscríbete al canal! 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 Más largos, más despidados, más altos de pie en el jefeo. ¡Vienen a jugar a formen lo bonito! ¡Más despidado que lo sale su buen orgo! ¡Para arriba el hombre! ¡Escalar pentaño a pentaño! ¡El cazón de acero! ¡El rectángulo imaginario! ¡Las cuatro paredes del manicomio! ¡Que los hombres valientes! ¡Que los hombres tragados! ¡Echenle la mano! ¡Que lo agarren! nada más que lo hacen cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado, cuidado ahí nos vamos a ver el mejor hace jugar hace jugar hay que jugar hace jugar hace jugar ¡Gracias! 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 ¡Muy buena cosa! Al lado de la barra... ¿Está autorizado por la presión? ¿Lo del mezcal? ¡Párale! Al lado de la barra tienen a la venta... Mezcal de Oaxaca, compadre. Si a ustedes no les pegan las chelas... Allá al ladito hay mezcal de Oaxaca. ¡Prega la luminaria, muchachos! ¡Prega la luminaria del centro! Mezcal de Oaxaca... Ahí al lado de la barra, muchachos! ¡Prega la luminaria! Amigos de Pocasdey, por favor... ¡Prega la luminaria! Muchachos del Orgullo Mixedo... Por favor... La cuaresita para... La licenciada Elsa Méndez Ayala, Presidente Municipal de Tamazona... Que con recursos propios está pagando este torneo... Mucho chorar En un vuelo De la sierra No soy donde este Va A mi esper 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 Si no es de Orberna Me para Suhotsita Y me encontré A una capilla muy Wertay De Spieler Por de que amores hay muchos ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ya sí lo dice un poco! ¡Que la voz de su mamá! ¡Se la pierde, Diego! ¡No se me está checando para la detalle! ¡Ahí está corriente! ¡Ahí está corriente! ¡Ahí está corriente! ¡Ahí se acaba el primer bloque! ¡Rancho! ¡El Renacimiento! ¡El Llamas y Fronteras! ¡Sombra de Omaquilanda! ¡Suelta a su cliente! ¡El viejo lobo del mar! ¡El veterano de guerra! ¡El hombre que con 44 años de vida sigue dinerciando suelos de reparo! ¡44 años de vida! ¡Y 32 años de carrera! ¡A los 12 años! ¡A los 12 años de carrera! ¡A los 12 años! ¡A los 12 años de carrera! ¡A los 12 años de carrera! ¡Suelta a su cliente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volvete a lo glacial! ¡Muchacha, que le tardaba! ¡Echale un aplauso! ¡Echale un aplauso! ¡Que todo se entra! ¡Que todo se entra! ¡Volvete a lo glacial! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Echale un pesado! ¡Echale un pesado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale, boletarito! Suelen que ponen los temas que están viendo de aquí al lado Vamos a agradecerlo con mucho cariño y con mucho gusto viejo ¡Vámonos pues! Mi amigo, agradeciendo a Borillas del Río Verano, mi viejo ¡Ale para allá tenemos, madre! ¡Vámonos! ¡Ale pues! ¡Ale para allá! ¡Ale, viejo! ¡Ale va su querido! ¡Es más de la presidenta también con mucho cariño! ¡Le he improvisado un poquito, viejo! ¡Dene tú! ¡Vámonos! ¡Ale, viejo! ¡Vámonos! ¡Yes! ¡Vámonos, amigo! ¡Ale, viejo, grito! ¡Qué強み hacía fosse laimoza! ¡Que Dios te quedó con condición! ¡Que Dios! ¡Que Dios!! ¡Y todos nos traigamos a sağainecer! Y no más volverás por ella Hallaron dos que muertos Al volverán a aparecer Y en el día de mi guerra El promedio será El otro en el abrazo La maestra de escuela Donde iba este señor Ella ahora no iba a llamar Ahí yo le daba la vida Todo te puede descansar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Alejandro Samael Y Alejandro Andombe Desde el estado de Morelos El de Pauca Morelos La salida lo tiene por el lado derecho El de la heroica histórica Pauca Le va a cruzar La salida lo tiene ¡Gracias! 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 Antes de que le aplaudan al Toro y al Ginete, esperemos que Dorado esté bien. Pero antes de que le aplaudan al Toro y al Ginete, quiero por favor que le regalen un aplauso a la licenciada Elsa Méndez Ayala. ¡Qué torneo nos trajo! Los 35.000 del torneo no son recursos del municipio, son recursos de la presidenta municipal. Haga de cuenta que este es un evento personal. ¡Qué jugada tan chingona! Viene la número, la tercera del segundo bloque. Sería el casillero número 7. ¡Gracias! 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 ¡Aye! Ой, ¡ שא� ya se había creado! ¡Ay, dame apoyo! ¡Suscríbete! ¡Eguen los peguen los pañantes! ¡Eguen los muchachos! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Ahí quedó! Como dice el corrido de Álvaro Monterrubio del Oaxaco no porque nos vean chaparritos van a pensar, compadre, miren a más a pinche Tachuelita viene el último ejemplar del primer bloque Rancho Centenario, Don Socorro, el Oaxaqueño para el Cholo de Pauza, compadre, dígame, viejo El ocho Aquí acabamos el bloque y viene la Presidenta Municipal con su discurso para que nos mencione como han echado en un 90% esta bonita plaza, muchachos ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Arriba, me herrero! ¡Especialmente para el conquista de Rancho La Paraza! ¡Arriba, mirad cabrones! ¡Aguienes! ¡Aguienes! ¡A la mirada, guerrero! el chollo brinda la nota, regálele un aplauso, eche de gran matichollo, usted lo ha visto el chollo, vino con los enviados del infierno, el día que yo me muera, el día que yo me muera no voy a llevarme nada, nada más el pinche gusto de andar entre la manada, pero no en cualquier manada, en la manada de los enviados del infierno, los enviados del infierno y salvo, a viernes, a viernes, a viernes, a viernes, a viernes, a viernes, dórmenos parientes, que están las coloreras ahí arriba, cuidado, 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 es el guajaciano, todo poblano con nombre guacaqueño, con cine, cholo, agarre los licholos, ale, metió los manos parientes, ale, metió los bajos, ale, metió los manos, cierro, cierro, macho, chelo. Dicen que lo que se ve no se gusta y lo que es derecho en el espanto cayó bien sentado el cholo por ahí derecha, un recuerdo de la salida pariente, un toro chismejo, bueno el toro pero que va en la salida lamentablemente, el cholo logró sacarlo, pero vaya, por ahí muchachos paramédicos, hay paramédicos pariente, salió volando la escalera y golpeó el temporal, hay que auxiliarlo muchachos, si hay un paramédico y si no, si lo podemos auxiliar, le golpeó la escalera pariente, ese riesgo a veces, ahí está, estoy de acuerdo con ustedes, el campeón del segundo bloque, Rancho Los Navinales, El Habanero y La Tachuelita de Huacachula, Puebla, muy buena jugada muchachos, lo han decidido por allá los amigos jueces, viene el último bloque, atiendan por ahí por favor al camaral, amándanos muchachos, va a entrar la presidenta municipal, muy buenas noches a todas y a todos, seré breve para dar una pequeña mente, después de un año, volver a encontrarme el día de hoy, en este lugar, en este evento tan importante, como ustedes bien recuerdan, el año pasado, a pesar de las situaciones que se vivieron, o las inclemencias del tiempo, pues hemos sido víctimas de algunos accidentes o percances, para algunos familiares o algún familiar de ustedes, sinceramente no acostumo a venir a venir a los jaripeos, pero sé que como autoridad o como gobierno, se tiene una responsabilidad para atender, de alguna manera, a todos los sectores y las necesidades que tiene el municipio. Por ello, el año pasado, se hizo, se pudiera decir un tanto, un compromiso para poder llevar a cabo lo que muchos de ustedes comentaban o dijeron, en esa ocasión o ese instante, que se pudiera techar este espacio o esta plaza cívica. Misma que el trabajo que se realizó fue hace, pues más de diez años, cuando se pusieron precisamente esas gradas por el gobierno del profesor Juan Manzano. Pero de ahí, que han existido personas, yo agradezco a mis compañeras y compañeros integrantes del Cabildo, que se sumaron y estuvieron de acuerdo para realizar este techado. Decirles que este techado no lo hizo una constructora o una empresa, sino que lo se hizo por la administración municipal. ¿Qué significa eso? Y aquí el saludo para mi compa Richie. ¡Vámonos, Onecito! ¡Onecito, pariente, parvenido, próspero, Toledo! ¡El rancho al escondido, muchachos! ¡Bárquenle, márquenle, Onecito! ¡Ya se vendieron las cartas, ¿no? ¡Ya! ¡Ya se vendieron, Onecito, muchachos! ¡Séltela! ¡Séltela, séltela, séltela! Ya viene el jefe. El jefe del Conchinto, Puebla. Se llama el pancero de Rancho y Bolito. Ahí se los lleva Tomaspollo, sus ex, el ronso abuelo de las cartas. ¡Hala, entón! Gracias, chupita, abuelo, porque ya vamos a hablar de hoyo, de nuevo en nuestro barás. La batalla vive en esta pelea, 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 en esta pelea todos volaron de las gerenias del jefe de Juancito Pena, muchacho. Ahí está, pariente. Qué manera de perder el reparo. Saludos especiales para Jovito Espinosa. Para Michelle Espinosa, compadre. Ahí está, muchacho. Maurito, compadre. Ahí va, ahí va. Ahora, compadre, el amigo Parolas, les quiero agradecer de todo corazón. Se reunieron 5.497 que los van a utilizar para los estudios de topografía para que se descarte si tiene fractura en el cráneo. Gracias, muchachos. Gracias, cuña. Para Vijo Samael, Alejandro Samael, para Vijo Alejandro Espinosa, y para Alejandro Jovito, que viene el camino. Los dos grandes están estudiando medicina, pariente. Uno va a el Politécnico y otro va a él. Ahí está, muchachos. Viene la jugada número 2 del tercer bloque. Cancillero número 10. Broncho, tierra y libertad. Consultar el chespirito. Salto del pedregoso. Puño de tierra, muchachos. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Nada más este pinche gusto, campo atorolo. Atorolo, andale entre la marada, los señores del infierno. Dime. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah. Por ahí hay un acompañante del campeonato, ayer de allá en el hospital, que vaya con una credencial, yo creo, para que... ¡Premio! Caballo de Copa, dos mil varos. Caballo de Copa, dos mil varos. Caballo, ¿quién la tiene? Ay, no mames, compadre, no lo puedo creer. Dos mil pesotes, dijo el guerrero, hasta que se les acabó el hambre. Ah, no, cierto, bueno. Dos mil, allá chéquenla. Caballo, pásele, pásele, hija, pásele, que son dos mil varos. El equivalente a 90 dólares. El equipo de Caldiclán te regala 200 varos, tarolas. Tarolas, tarolas, ustedes. El equipo de Caldiclán te regala 200 varos, tarolas. Tierra y libertad del Papa Rojo, de Caldiclán, Guerrero. Elmer López, Elmer López, urge, urge su presencia. Elmer López, suelta el archivo blanco. Salud para Nicolás Arturo, a la jugada. ¡Javier Dejerno! Tierra, muchachos, Tierra, muchachos, Tierra, la puerta, Tierra, la puerta, Tierra, 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 Tierra ¡Cuidado, cuidado, muchachos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí llegó! ¡Cuidado, cuidado! El compa rojo pidió el chivo flaco y le pusieron el burro loco. Más o menos con cuerda, pariente. Ahí está. Mi compito rojo, también, comandante y jefe de las estrellas guerrerenses con los millones de jinetes. Ahí está, muchachos. Viene el penúltimo de la noche. Ya vienen las jugadas, muchachos. Ya vienen las jugadas. Vienen las escaleras. Gente, como se pegó, muchachos. Guárquenlo, guárquenlo, guárquenlo. Bonito, bonito. Ahí está, muchachos. ¡Cayó mal, calló mal, calló mal, calló mal! Ahí está, muchachos. ¡Cayó mal el jinete! ¡Cayó mal el jinete! Chéquelo, chéquelo, cayó mal el jinete, chéquelo Cayó de pura cabeza, pariente, chéquelo Chéquelo, muchachos, porque viene la última noche Ahí está, compadre Viene el último de la noche Casillero número 12 Rancho San Sebastián El devastador para la cuantorrita de Garzones, Puebla Ahora sí, la va a grabar bonito Grábelo, bonito Vale, compadre Compadre, ya nos vamos Que hoy chas ahí, compadre, para la presidenta, compadre Le vamos a dar un agradecimiento muy, muy grande A la gente que nos ha apoyado todo ese tiempo Este 23 de julio cumplimos 10 años Lo que encabezó el profe Juan Manzano Vargas Para él y todos los siguientes temas Cabildo 2011 y 2013 Muchísimas gracias por el apoyo Y a toda la gente que durante todo este tiempo Y esperemos así siga siendo Por muchos más años, compadre Muchas gracias por venir a ustedes Compadre Más que lo dicen 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 Y te vamos a disfrutar esta noche Como vamos a disfrutar No más un punto que te quiera Y cuando la maestra, la maestra y las familias que todos nos quieran ¡Aquí te vemos! 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo